Bueno, y ya un poquito en serio, el tema de dos chicos fueron a cenar junto al restaurante el día domingo y también le vimos días anteriores. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿cuántas veces puede un hombre salir a cenar con un amigo en la semana sin que se vea desde la perspectiva de los demás ciudadanos como algo que pueda traer confusiones? Dos amigas, dos mujeres, o sea que dos mujeres se saludan con besito en la mejilla y no es nada. Dos mujeres cruzan la calle y se agarran de las manos. Por eso yo siempre digo, bueno, es un tema complejo, lo voy a dejar más para adelante. Pero es más fácil que dos mujeres sean lesbianas que dos hombres sean gay, o sea, que lo puedan ocultar. Porque, por ejemplo, si Sur y Astrid pueden entrar al baño juntas, tú y yo vamos al baño juntos y ya yo te lo quito, que tú salgas o yo salí, nos podemos estar ahí. Claro, nos vamos para otro lado. O sea, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, un chico, un hijo mío me dice a mí, voy a amanecer en la casa de fulano y yo no le paro. Un varón amanecer en la casa, ¿cuántas veces tú no te quedas jugando vaquebol, te quedas dormido en la casa de un amigo? Claro. Pero las mujeres más, siempre esa pijamada y ese coro, no sé, retomando, es como se ha visto. Por eso digo que las mujeres pueden salir a cenar toda la noche como amigas juntas, pero dos varones, Freddy, si salen a cenar, tiene que haber un negocio o algo por el medio, tienen que justificarlo o algo, las mujeres llevan esa ventaja. Eso digo que yo salí a beber, como las mujeres que salen, por ejemplo, salen a beber, no, juntamos dos o tres de las muchachas, que voy a salir con fulano y nos vamos a beber, y amanece una en la casa de la otra. Y ya normal. Pero yo digo que salí con cuquicá, vamos a la nueva cuquicá. Pero es que ustedes lo están poniendo mal. A la una y media, digo que no, llévame, que cuquicá me lleva borracho y se quede en mi casa. Sí, no, peor, peor, no hay forma de que tú te pongas, lo más que tú te puedes poner de cuquicá es una franela o un pantalón de báquetbol. Una gorra. O una gorra, las mujeres se prestan llenas, apretaditas, no te voy a decir ropa interior, pero las mujeres se prestan cosas que tú dices, ¿en serio? Yo tengo amigos que se prestan, no ropa interior, pero sí baggy, cosas para la playa. Y como yo soy muy machera, mis amigos casi todos son hombres, cuando salimos en grupo, la mayoría se van entre ellos mismos, entre dos varones. Está bien, pero vamos a alimentar el grupo, estamos hablando de salir a cenar. Pero te digo la verdad, un par de panas puede salir a comer todos los días, a comer. Oye, para que tú veas lo delicado que es el mundo. A comer, vamos a comer todos los días. Cuquicá, vamos a comer todos los días. Fradillo, cualquiera, vamos a comer todos los días, después del trabajo, lo que sea. Pero a cenar, la palabra cena, vino, aunque no haya vino, la gente lo asocia al romance, a lo de pareja. Porque tú sales a almorzar con una jeva inicialmente, para que ella vea que no hay mala fe. Te invito a almorzar, vamos a comer. Ella lo ve como que es panadería para conocer. Si tú dices a cenar, ya la mujer se pone un vestido. Claro. Se baña. Tiene otro protocolo. Lleva otro protocolo. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas veces usted entiende que un hombre puede salir a cenar con su amigo en la semana? Puede o no debe. Debe. Porque de poder puede, cuando entienda. Lo primero es que una sola vez, sin decir la palabra cenar. Desde que mencionó la palabra cenar, el otro lo puede avisar. Vamos a cenar. Vamos a juntarnos hoy para cenar y esa cosa. Ahí mismo tú me puedes brincar con él. Vamos a comer un jodó allí. No jodó, 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 no jodó. Mira, la medida del local es tanto, la inversión es tanto, Juancito va a poner tanto y yo como Julito, encargado, que voy a ser encargado del área de ornato y limpieza. Sí, sí, sí. Pero hoy se están cerrando negocios. Y ahí estamos, estamos negociando. Ahora. Yo me llamo terrero, yo me llamo terrero, yo pongo el dinero, yo me llamo Julito, yo pongo el cuarto, yo pongo la otra parte de los cuartos. Ok, entonces, ningún hombre que me invite a mí a cenar y que me diga, mira, como el código de vestimenta ahora es fucia, yo voy a llevar una camisita que solo tiene tres botones. Mira, el hombre que tiene una camisa que nomás tiene tres botones, tiene que saber distribuirlos porque mira, o se le sale el ombligo o se le sale la cota. Ningún hombre que tenga ahí una camisa con tres botones anda en nada bueno. No se sienta cerrando. Una camisa como los deles de los campos, que nada más tienen tres botones. No, no me hable de eso. No me hable de eso. Tres botones. Y llega y digo, con un pantalón, con los bolsillos de adelante cerrados, como los jeans de las mujeres, y el bolsillito de atrás chiquito, un solo bolsillo. Y agárrame ese monedero. El hombre que me diga, agárrame ese monedero ahí. Que corra, que le doy una galleta. No, no, no. Le doy un tabanón. No, cuqui, pero tiene que ser un poquito más abierto. No, no, así no. Ningún hombre a mí de que... El hombre es fulano, mira, yo me voy a reunir contigo. Lo primero es que usted no tiene que reunirse conmigo. Porque si usted me está llamando para decirme que nos vamos a reunir, usted me puede decir por ahí el negocio también. Mira, tengo tal negocio de tal cosa. No, cuqui, cuqui, porque estamos hablando de amigos que salen a cenar. Por ejemplo, tú y Lanky, ¿cuántas veces salen a cenar? No, yo no salgo a cenar con Lanky, tú estás loco. Y más con ese historial. Y a desayunar. Lanky cuando bebe, que se pone happy. Sí, cuando él se despierta el otro día hay que ponerle la hora y la fecha, para que tú tengas una idea, porque es bloqueado. Resetealo. Resetealo. Es que hay que hacer el ejemplo. Tú, tú, tú. Para que bote arena. Mira, muchachos. De su cuenta, ¿cuántas veces puede un hombre salir a cenar con un amigo? Bueno, si te llama y te espera con la pierna cruzada. Ah, pero ven acá. Tú habla ahora. De su cuenta, buenas. No, no, pero de su cuenta. Hola. Hola. La people, el ballet parking desde Nueva York. Dime ballet. Fájense ustedes. Muchachos, ustedes hablando de eso ahorita, me acuerdo de una canción famosa que mencionaba, que se hizo para los gondoleros, aunque digan que soy un gondolero. No, no, ese gondolero. Ese gondolero. La de ellos, el otro, el merengue. Se me metió un sur y un merengue. La de ellos, el otro, el merengue. No lo voy a decir. No lo voy a decir. El merengue. La vida es una gondola. Go, go, go. ¿Qué es esa? Una tómbola, una tómbola. Mira, tú sabes que los hombres tienen una salida al me, y tienen que cambiarle la sinopsis de la letra. Por ejemplo. Tú no le puedes decir a un hombre, vamos a cenar. Tú tienes que decirle, fulano, yo me comí un churraico, es la chúchil, que tú tienes que darle para allá. Sí. Para que se vea más o menos pasable. Pero tú decirle a un hombre, vamos a cenar. No, 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 no. Esta fiesta, pluma, pluma. Mira, ahora hay que estar claro con lo que él dijo ahorita. ¿Con qué? Se me olvidó como soriano. ¿Te hace cuenta, güey? Dale. 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 Buena. De su cuenta radio show, de un cuento de la tarde. Adelante. Oye bien, hermano. De la única forma que tú y yo podemos sentarnos a comer un plato de carnitas con frito y vaina. Explotamos para el deporte, lo vi al lado de la mañana. Nos paramos en una friturita, una vaina. Pero en ningún momento me hables de que, de que es una mesa, que es una vela, que es una vaca. No hay forma. No, y que el tipo te diga, vamos a estar al restaurante, que ahí ponen velas aromáticas. Mira, mi hermano, te tiró la cera de la vela encima. Mira. Yo voy a tirar, a quemarte la ropa con la vela. No, hombre. Oye, acá, si tú llegaste al restaurante y él está ahí, y tú lo ves con la pierna cruzada, y cuando tú llegas, se para y te saluda, hay problema. Claro, o le dice, o le hace señalmoso. Señor, es que ustedes están hablando, perdón, usted están hablando de un extraño que van a hacer un negocio. Es hablando, por ejemplo, por lo menos, ¿cuántas veces tú puedes salir con tu mejor amigo a cenar? Nunca. Un hombre con un amigo. Nunca. Los hombres salen a beber y nunca a barajar. Yo entiendo que más de una vez a la semana está fuerte. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque si es simplemente a cenar con un amigo, está bien que una vez a la semana. Está chévere. Estamos compartiendo, poniéndonos al día, pero ya más de una vez a la semana. Perdón, pero en vez de estar rarito. Mira, hermano, si él va a pagar, no importa. Si él va a pagar, no importa. Oye, al otro. Ahora sí. A menos que estén haciendo un negocio. Tú viste, lo voy a estar explicando. Ese es el que va con la camisa de Trabotón. Él va con la montaña redonda. Para que yo lo bugue. De sus cuentas buenas. ¡Ya! Hola. Hola. Me voy a convertir en tubérculo gourmet. Ahí sí, dale. El hombre que sale con otro hombre. ¡El pájaro! Ah, lo provocaron, señores. Él lo dijo. El hombre que sale buenas. ¿Pero qué es esto? El molleto. ¿Qué es lo que? El molleto. Suri, mi amor. Mi vida. Te amo, te adoro. Pero yo ni siquiera a la esposa mía la saco a cenar más de una vez a la semana. ¿Cómo yo voy a salir con un amigo mío así? No, pero ¿por qué? Tiene que sacar a su esposa. ¿Cómo contrataste? ¿Y a sus amigos? Yo la saco a la mía. ¿De verdad? ¿Hacen a? De la casa. No, pero así. De su cuenta buenas. ¿Qué es el pájaro? Dime, hermano. Aquí está el chiripero. Dime, chiripa. Dime. ¿KukiKat está montado? En Anaísa. Dale. Si KukiKat trajo ahora en el canal 5 a la semana, andara una pa' sola. Uno de alí. ¿Quién se la regala? No, se fue, se fue. Allá regalamos. Buenas. Muchachos. Hola. ¿Cómo estás, muchachos? Dale, Blocky. A partir de hoy, quiero que me digan Kuki. ¿Que te digan Kuki? La Blocky. La Blocky. ¿Y por qué? Porque según. Pero final. Ah, porque es que yo, según los comentarios sobre este tema. Vale, Jorge, el Blocky. Ya yo me siento hasta partido. ¿Cuántas veces tú sales con ese palo? Me puede decir la Blocky. ¿Cuántas veces tú sales? ¿Por qué? Pero que yo salido con piles para mí o a cenar, comer, pero que ya, pero ya, pero ya bien, yo le doy la razón a los oyentes. Me puede decir la Blocky de aquí para allá. No, Blocky, pero es varias veces a la semana, no es una sola vez. No, pero yo he salido varias veces, yo no tengo problema con eso. Ah, no, por la Blocky, entonces. ¿Quién paga, Blocky? Depende. ¿Para dónde vayamos después de ahí? ¡Oh! 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 ¡Oh!